Bueno, hoy vamos a hacer el unboxing del Yamaha Benova, el nuevo instrumento de Yamaha que simula un saxofón pero con un diseño novedoso y impreso en 3D. Vemos que la caja es bastante chula. Le abrimos y lo primero que viene es un manual de instrucciones. Una vez abierta la caja, viene lo que se le escuche. También nos trae una correa, es bastante dura la caja. Es un tamaño pequeñito, un poco más grande que un estuche de una flauta. El estuche. Lo hacemos así. Y lo daría para abrirlo. Y dentro de mí... Nuestro Yamaha Benova. Bastante pequeño. Parece que sería juguete. Y bueno, viene con la boquilla de soprano y su caña. No. No. No.